Le va a pegar Machado, arco de la Colombia, esa tensión va a tomar carrera, esta es Radio Nacional 0 a 0 Allá va el envío contra la arca, le vuelve Shigliotti con golpe de cabeza, le va quedando de acuerdo, le va a pegar al arco Golazo, 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 Rampla, un remate bárbaro Después de un rebote, le quedó la pelota, le pegó buscando el vertical derecho, la pelota hizo una comba bárbara Le quedó a Silvera que le pegó abajo, la pelota se metió, se fue encontrando con la red de la Colombia Para el viejo pica piedra, para que lo grite la gente del barrio, abre la cuenta Rampla, Silvera Facundo, le pegó notable, está ganando el pica piedra Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo Levántense, párense y aplaudan, a Silvera, al 14, una segunda pelota, más lejos aún de la media luna La vio toda, enganche de por medio, nada de volver a tirar el centro, un zurdazo tremendo Tremendo a los 30 minutos señores del primer tiempo Rampla lo merecía Silvera, con un zurdazo fenomenal de 30 metros aproximadamente Le rompió el arco a Rodríguez y pone el primer gol del partido para Rampla Y le pone buena madera, el pica piedra en la Copa Uruguay Como la gente de Aserradero, Lagunón de Rivera, tiempo de juego ¡Gol! 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 La Rampla, del viejo Rampla, del pica piedra, del barrio que se pone en el centenario De ese veterano que cierra el puño acá abajo, que mira a la gente y no lo puede creer Le pegó Cachi, la metió en el tornillo La pelota hizo una parábola y se metió al fondo del arco Para poner dos colores en la noche del estadio El viejo Rampla, peleador y rebelde Pon el segundo gol de la noche A los 30 minutos de este segundo tiempo Y quiere seguir de largo ¡Gol! ¡Le pegó Cachi! ¡Está ganando el pica piedra! Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo ¡Gol! ¡Gol, Rampla, año 20, 22, estadio centenario! La verdad, veníamos a ver otro partido Si estamos por momentos maravillados de la entrega Y aparte de la entrega, también de las cosas Como lo que acaba de hacer Cachi Todos nos quedamos viendo qué pasaba en ese tiro libre que había gestionado muy bien Melassi, en esa oportunidad para el 29 y cuando un poco distraído estábamos todos en el Estadio Centenario, veíamos a Martín Rodríguez volar pero no poder llegar. Y creo que tiene algo de responsabilidad pero poco, poco le importa a Cachi que por Copa Off Uruguay vino acá al Estadio Centenario vistiendo la camiseta de Rampla jugando, nada más y nada menos que contra el puntero del fútbol uruguayo y de tiro libre la puso abajo contra el palo, a los 30 del primero hizo el primero y a los 30 del segundo, el segundo del equipo Pica Piedra. La está arrestando con golpe de cabeza al fondo, le quedó para el colombiano, la pasa mal, devuelve a media, va a saltar a Monsiglio, le pega violento, largo, hacia delante Mendes, corre Almeida, 39 con 40, va a buscar el balón Melassi, se la llevó de vivo, la tocó por abajo, gol, 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 gol. Gol, el Rampla Melassi, en una pierna, fue a buscar con alma y vida, se quedó Almeida, se la llevó de vivo, fue al cara a cara con Martín Rodríguez, con lo que le quedaba con el último aliento. La tocó abajo contra el vertical derecho, la pelota, para que no griten los Pica Piedra, para que no grite el viejo Rampla, para que el estadio se tiñan dos colores. Melassi, con lo que le quedaba, en una pierna, con el último aliento, con el último suspiro, fue a pelear esa pelota, no dio pelota por perdida, y la tocó abajo contra el vertical derecho. A los 41 minutos, Rampla, da la cachetada final, Melassi, en una pierna, va a ganar el Pica Piedra. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Los hinchas de Rampla, ahí en la América, pellizcándose, unos a los otros, y esto es verdad, ¿qué es lo que está pasando? Es el Estadio Centenario, es en la Copa Alpha Uruguay, es un equipo de Rampla que está entre la pelea, de voy al repechaje o me puedo meter en playoff en la segunda división, y del otro lado con la camiseta celeste, sí, pero es nacional, el primero en el campeonato uruguayo, y Melassi en una pierna, y cuando decíamos se va a quedar parado en ofensiva. ¿Qué parado se va a quedar Melassi? El que se quedó parado fue Almeida, para mí hubo un toquecito, es verdad, se quedaron pidiendo falta contra el zaguero tricolor, pero esto es la B también, y la B se pone un poco más y se deja, seguir un poco más y ahí apareció la travesura de Melassi, para poner el tercero en el Centenario, del ira el Picapiedra, Canarrampla, 3 a 0.